Hoy vengo con un poquito de scrap. ¡Hola Yellow West! Hoy lo primero que tengo que decir es que por fin ya no llevo la venda. Mira que estaba deseando no llevarla, es que la odiaba. Yo creo que cada día le estaba cogiendo más manía. Y bueno, no la veis hasta aquí, pero si me acerco un poquito a la cámara, veréis, espero que se esté enfocando, veréis que ahí tengo la cicatriz, que si os acordáis eran 19 puntos, entonces pues la verdad que se nota un poquito, pero tampoco es una exageración y cada vez pues irá a menos. Ahora tengo un poquito rosa oscuro, pero yo creo que irá cambiando poco a poco. Hoy os vengo a enseñar este álbum que lo he hecho siguiendo tutorial de Laura y como veréis es un álbum que está hecho con encuadernación de lana, que ha sido todo un descubrimiento porque yo hasta ahora siempre había hecho la encuadernación con anillas y con la Vindy Troll, esta que veis aquí. Y la verdad que se trata de una acuadernación que me ha parecido súper sencilla, que además queda súper bonita tanto lo que es por aquí arriba como por el canto del libro. Y la verdad que me ha gustado mucho el resultado final. Sin embargo, si Laura dijo en su vídeo que ella había metido la pata y ella tiene mucha experiencia haciendo ese tipo de cosas, imaginaros yo. Yo cuando forré todo el libro, forré el canto y doblé el papel. Bueno, pues al doblé el papel se me partió lo que es todo el canto. En el vídeo creo que lo corté, pero claro, cuando me pasó fue como que me quedé en shock. Y no sabía qué hacer, pero bueno, al final os enseño más o menos lo que hice, que fue despegar todo, volver a utilizar los cartones y volver a forrar de nuevo. Y aún así se me ha quedado un poquito roto por aquí, lo veréis luego al final del vídeo, porque al doblar me han dicho, o me dijo Laura, le pedí consejo, me dijo que tenía que seguir la dirección de las fibras del papel. Pero bueno, yo creo que eso lo tendré que saber, lo tendré que hacer o poner en práctica para la próxima vez, porque esta vez ya no hay mejor, no hay otra opción. Y lo que me recomendó fue una especie de pasta o pegamento, no recuerdo bien el nombre, os lo dejaré en la cajita de descripciones, que sirve para ponérselo aquí en estos rotos y evitar que se sigan rompiendo, pues si acaso os pasará a vosotros. Aún así he de decir que el resultado final del álbum pues me ha gustado, estoy contento con él. He tenido algunos fallitos como este que he descontado o algunos que veréis después, pero para ser mi primer álbum de ese tipo, pues estoy contento con él. Si os fijáis queda súper colorido por dentro, os dejaré el enlace de ese tipo de papel en la cajita de descripciones y también al final del vídeo os enseñaré cómo ha quedado de sí todo entero, página por página, así que no os preocupéis por ello. Así que con todo esto vamos al importante, vamos a ver cómo he hecho el libro. Pues voy a comenzar haciendo lo que son las portadas del álbum, no os preocupéis por las medidas porque también los dejaré en la cajita de descripciones y voy a utilizar para hacer las portadas cartón contra colado, que es un cartón que yo compro en la papelería pero que podéis utilizar cualquier otro tipo de cartón y como veis los estoy uniendo con cinta de carrocero y ya veréis que el espacio que he dejado es muy pequeñito y eso me va a pasar factura después. Para forrarlo lo que estoy utilizando es cinta de doble cara y lo voy a forrar con papel de embalar de este de regalo, marrón, que me gusta bastante como queda porque le da un aspecto así scrapero que la verdad que queda guay. Y nada, simplemente hago unas pestañitas, le pongo otra de cinta de doble cara y pego las pestañitas en lo que son los cartones. Ahora vuelvo a marcar las dobleces con el marcador para que luego sea más fácil doblar y mido lo que son, mido el papel de lados para pegarlo en el lomo. Como veis vuelvo a utilizar papel de cinta de doble cara porque a mí me encanta utilizar cinta de doble cara, yo creo que las cosas quedan un poco más fijadas y luego utilizo un poco de pegamento de tombo para que se extienda bien y se pegue bien. Lo pego y ahora viene el paso crucial. Vuelvo a marcar los dobleces y doblo y se me rompe el papel. Aquí fue cuando me quedé un poco en shock, que os lo he dicho antes. ¿Por qué? Porque no se me había roto solamente una esquinita sino todo. Y ahí veis que vuelvo a empezar, despego todo, todo, todo del cartón y con el papel que me había sobrado y tal pues vuelvo a hacer el mismo proceso. Una vez hecho esto, como veis se me ha quedado un poquito la esquina rota pero bueno, ya lo arreglaré con la pasta que os he comentado antes. Y lo que voy a hacer es forrarlo por dentro para que no se vean las pestañas del cartón. Lo pego así con una cartulina amarilla. Vuelvo a marcar porque es importante siempre ir marcando lo que son los dobleces. Y ahora voy a hacer un pequeño sobre para tapar ese huequito, ese huequecillo de ahí y así poder guardar alguna fotillo o demás. Porque como es un álbum de verano, pues quiero guardar ahí todas las fotos que tenga como en cola para pegar. Vuelvo a pegar también con cinta doble cara y antes de pegarlo voy a hacer un agujerito con una trocaladora para que sea más fácil sacar las cosas. Y ya estaría, lo pego y ahí queda. Ahora vendría lo que es para mí totalmente nuevo que es la encuadernación con lana y simplemente pues compré lo que es un rulo de estos de lana, que no sé si es un ovillo o un rulo, no sé cómo se llama. Y simplemente vais enrollando en lo que es el lomo la lana. Y si os fijáis, es muy importante que los hilos queden separados, que no se crucen entre ellos para que luego podamos enganchar lo que son los folios o las cartulinas. Y nada, voy separándolos todo el rato para que no se me junten entre ellos y pues para que quede bonito pues los separo todos en el ancho del lomo y ahora paso lo que es una aguja para que sea más fácil por debajo de todos los hilos para unirlos entre ellos. Hago un nudito y para que no se vea ese nudo pues vuelvo a pasar un hilo por encima y voy enroscándolo para taparlo, para tapar el nudito que había hecho previamente. Así lo enroscamos varias veces para que se tape bien y simplemente pues acabo con otro nudito que se mete por debajo de ese mini enredado que hemos hecho. Ahora vuelvo a separar un poco los hilos para que no se me junten, los extiendo bien por el lomo y ahora voy a cortar lo que son las hojas que van a formar parte del álbum. La verdad que el papel es que me tiene enamorado, me parecen unas hojas preciosas con unos estampados chulísimos y lo compré en Kimidori, os dejaré el enlace en la hoja de descripciones también como os he dicho y se lo vi a Laura y en el primer momento que se lo vi dije yo tengo que hacer el álbum con estos papeles también porque es que me encantó. Y nada, simplemente pues voy doblando las hojas y ahora viene el proceso de encuadernación que sería meter cada una de las hojas en cada uno de los hilitos que hemos ido dejando. Yo me dejé dos hilos por hoja y así para que tuviese más sujeción y simplemente pues cogí cinco cartulinas lisas y cinco papeles estampados pues para que no quedara muy cargado. Y nada, simplemente pues voy metiendo todos que este proceso pues cuesta un poco porque cuesta un poco meter los folios o las cartulinas pero bueno, se hace perfectamente. Y por último lo que hice fue poner una goma para que los papeles no se movieran mucho y con la colpa Gile pues cogí una goma, hice un agujero, puse un ojal y... Ahí veis. Al libro. Luego para terminar pues le puse unos avalorios que tenía por aquí para que quedase un poco más mono. Vamos, la idea la cogí de Lauro también y me parecía que quedaba chulo con los colorcillos que había utilizado por los papeles. Y como veis así sería como queda el álbum. Sería una hoja estampada, una hoja lisa, otra estampada, otra lisa y mi objetivo es que con un washi tape ir decorándolo con fotos. Tampoco es que lo vaya a hacer súper complicado simplemente quiero coger las fotos pegarlas con dos trocitos de washi tape y escribir alguna cosilla con algún tombo o algún penchel y ya con eso ir haciendo un álbum de fotos de verano. Si te ha gustado este vídeo dale a like y no olvides que si quieres seguir viendo los vídeos que suba solo tienes que bajar un poquito el cursor y darle a suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.